Pequeño se ve el caballo, el jinete ni se ve, al filo del horizonte en campos de no sé quién. Al rayo del mediodía, algún pioncito ha de ser, por si alguna res perdida, por si hay o no hay por qué. Porque se agarró el costumbre de orden que alguien dio una vez, hora pa' salir al campo, y sin hora pa' volver, mientras que de tumba fría na'ides queda sin comer. Pobre pioncito de estancia, nunca les falta un quehacer, ya un trabajo, ya una culpa, caen en las espaldas de él, memoriza lo que escucha, y conoce lo que ve, imagina, se equivoca, pucha que es lindo aprender. Él conoce por el viento, por los perros y el jagüel, por la inclinación del pasto, si es de seca o va a llover. Lo cubre un sombrero grande, viejo, quién sabe de quién. Pa' los que amuestran el cuero, siempre algún trapo ha de haber. Guurisito sin domingo, dejá la estancia, pa' qué. Hay doble mate cocido y más galleta también. Y pa' más, y pa' más, el cocinero le está enseñando a leer. Guurisito sin domingo, dejá la estancia, pa' más, el cocinero le está enseñando a leer. Guurisito sin domingo, dejá la estancia, pa' más, el cocinero le está enseñando a leer. Guurisito sin domingo, dejá la estancia, pa' más, el cocinero le está enseñando a leer.